del Rejunte, ahora sí, a seguir bailando. ¡Vamos gente, vamos a continuar chamameciendo y continuamos! ¡Buenas Pajusana! ¡Buenas Pajusana! ¡Buenas Pajusana! ¡Buenas Pajusana! ¡Buenas Pajusana! ¡Buenas Pajusana! Esa patia y todo es como Ya cantaste al amor Ya claro que sí Las cosas de mi querer Se cuentan aparte Aún con tu negra traición Voy a perdonarte Con un respeto al amor Nació en mi pecho Voy a llorar Con un respeto al amor Como dice Venido a pensar Que tu No sabía que me iba a matar Y aquel sentimiento Que hasta con el viento Te mata la calicia Hay cosas que yo no sé No puede suceder Me duele tu paña Más sin ti me muero Si ya no me vuelvo a querer ¡Ale, amor! Baile, amigo ¡Ale, baile! ¡El rejunte, mi vida! Con un respeto al amor Nació en mi pecho No voy a llorar Venido a pensar en que tú, que a quien te iba a matar Aquel sentimiento que hasta fue un aliento te mandaba a realizar Hay cosas que yo no sé, no pueden suceder Me duele tu empaña, voy así que me muero si ya no te vuelvo a ver ¡Acha, acha, acha! Vuelta y mía, vuelta y tira, cumpita y hacha, no me sea pajarraco viejo ¡Acha, acha, acha! ¡Acha, acha, acha! Ahí va sonando para la barra de la Paisanita en la tarde, viejo ¡Arriba, pero arriba! Buenas tardes, buenas tardes Y a ponerle zapata ahí, viejo, viejo, vamos ¡Acha, aves, ser bonito! Vuelta y tira, vuelta y media, cumpita, vamos nomás ¡Vuelta y tira, vuelta y tira,ıyoruz! ¡Vuelta y tira,ERS! Para los amigos de Aquilaquina Presente la tarde Bueno Miguel Zapucay Encampero en la tarde ¿Dónde está gente? Vamos Y a echarle este apuñado Júpita Vamos Ponele zapateo Ponele zapateo viejito Dale Bueno Suena, chuchu, suena Uy, uh, 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 uh Vamos A continuar Chamanes Cielo No te me quedes, chuchu Continuamos Continuamos, continuamos Gente Salimos Ojo Ojo Canta el amigo David en la tarde Y dice Cu Cu disciplina Tercic Uuuh, uh, uh, uh Y yo que te estaba mirando En la cabeza era del metal Y le dije Oye, Chimibuena No querés que te ayude a llevar tu bolsita Y salimos caminando Por el potro elite la pata Yo te alejo en el amor, me mediste una esperanza Y aún con mi cochillo, muchas noches recordado Por el orcón del calzón, inútilmente desesperado Y hoy te encontré otra vez Yo te alejo en el maizal, al verte te pego dentro Que no pude venir a encarar Sobre adentro un fresico, sobre el fresico un chasco En los cabros te viste bote y me pegaste el margatazo No me pegue, no me grite, me vales sin un cuadrón Un caucho, pobre, niño, de tarde, canto y ocasión ¡Ojalá, bueno! ¡A conarles vueltita y a conarles zapatla y doble pobos! ¡Acha, acha, 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 acha! ¡Acha, acha, 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 acha! y ser bonito en el trevero viejo vamos a zapatear arriba y animale con la rienda jupita y ponale zapateadito vale, vale, vale muchos años la pasaron de mi voz era perdida era distinta la vida cuando hasta el pueblo llegaba una vuelta me esperaba recostada en la caldera era una flor quinceañera que gané una carrera oh gatiado, compañero tus huesos blanqueando están y mi recuerdo se van como se fue la pueblera San Bucay, San Martín de los Andes, San Bucay ya te escuché ¡Opa! ¡Tocale, tocale, Pacu, viejo! ¡No te me quedes, chiquitito! ¡Tocale, Pacu! ¡Tocale, Pacu! ¡Tocale, Pacu! Campero, eh Campero, eh Campero pa' bailar, eh Mirá las tropillas quedó el desparado por allá quedó uno perdido mirá Bueno gente, muchísimas gracias por la invitación estamos acá haciéndole la guanta a Magalí un gustazo sonar con Pedro como siempre vamos a continuar entonces chamameseando saludo para Claudio Pérez en la tarde saludito para los familiares que están presentes, para el tío Fabián campero por demás para mis padres que están por allá tío Luli, gracias por el aguante para la gente junín de los Andes, ¿dónde está la gente junín? ¿está presente o no? vamos viejo campero ¿y la gente de San Martín? vamos vamos a continuar chamameseando antes que se enfríe la pista claro que sí a ritmo de chamamé nomás ¿te acordás? mirá, tenemos la segunda ahí, a full nunca falla y nos ponemos románticos en la noche bar de noche y a bailar chamamé nomás y a bailar chamamé nomás mi vida ahora que te vuelvo a escuchar sonrijo de nuevo y es de la bella ciudad como se vio es tan mejor que un día se fue mejor cantale Diego, cantale viejo nunca es tarde para empezar que sigo queriendo a bailar chamamé nomás y te voy a escuchar y te voy a escuchar si en verdad lo llevas dentro Quiero saber de ti, quiero saber si sientes ganas de continuar Quiero saber si estando lejos piensas en mí, nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mí, de todas las noches que en pena solía pasar Mírame tu fotografía, mi soledad, ahora nuevamente se río porque estás aquí Vida, yo siempre puedo, que de tu cuerpo no tengo nada Vida, quiero tus besos y tus miradas Eres lo más bonito que hay en vida, que hay en mi alma Eres lo que pida, siempre esperaba Mi vida Baile, juventud, baile Ahora que te vuelvo a encontrar, sonrío de nuevo Desde la bella ciudad, me decepciono, de este amor que un día se frejo No es tarde para empezar, te sigo queriendo Quiero saber si tu amor no murió, si en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti, quiero saber si sientes ganas de continuar Quiero saber si estando lejos piensas en mí, nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mí, que todas las noches que en pena solía pasar Mirando tu fotografía, mi soledad, ahora nuevamente se río porque estás aquí Vida, yo siempre puedo, que de tu cuerpo no tengo nada Vida, quiero tus besos y tus miradas Eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma Eres lo que en mi vida siempre esperaba Y a la vueltita, y a la vueltita viejito Y lo baila la gente de San Martín ¡Bolete mi viejo que abrí! ¡Como chorizo seco! Y a cosquillarse como conejo en guachicupita ¡Opa! 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 Y se armó lindo el entretero nuevamente, gente Al enani livianito como bolsa de cascarilla va viejito ¡Machamabecito, Lito! ¡Machamabecito, Lito! Ahí va para vos, negrito, sé que te gusta, compita Con el alma herida por un mal cariño y sin condiciones me entregue mi amor Llevo ya dos días en esta cantina donde es encerrado tomando oligo Un mariachi toca, lo sigo tomando y vuelvo a pedir, él es la misma cárcel Esto que me pasa no es nada impidiable, ni al peor enemigo de lo que seré Tóquenme mariachi otra vez la misma Esa que me llega hasta el corazón El abandonado toquen la del cuadro Tóquenme diez veces la misma canción Báilalo, mole, báilalo Báile Agustín, báile Aquí está su cuenta Me dice el mesero Ya me debemos yo Águeme señor El mariachi dice Si estamos cansados Yo solo le contesto Tóquenme un favor Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo Tóquenme la misma Esa que me llega hasta el corazón El abandonado toquenla del cuadro Tóquenme diez veces la misma canción Tóquenme mariachi, otra vez la misma Esa que me llega hasta el corazón Queda abandonado, toquenla de nuevo Tóquenme diez veces en la misma canción A puro ritmo del chamamé de las manos del rejunte cumbida Saludito para Toro Mucho en la Tarde Mueva Toro Mucho, querida chamamé Toma Y lo baila el tío Joviana en la Tardejo Mueva, mueva, viejo Baile Juancito, también bailanito Bailalo así, un piejo Mueva, mueva La buena chamamé Muy fuerte Mueva, mueva, viejo Gente campera Y a mover la sobaquera, compita Bailalo, chaquichán, bailalo Para los amigos del chamamé Ahí va el abrazo musical, compita Para la estampa, compételo Y para los primos, por supuesto, chévere Ay, amor Sorpresita Chuchú Ay, amor Cantamos todos de vida Bien romántico Voy buscando un corazón En el regalo se perco Y no hay más indicios Que alguien dijo Que en otra cama durmió Dijo el gastro desolado De un amor desesperado Que no dijo a Dios Es más, es más, me dijo Que en otra cama durmió Y no volvió Desapareció Que en otra cama durmió Y no volvió 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 Y lo busqué hasta debajo de la cama y encontré Pedazos de mi alma desandrándose No le importó buscar el doctor o alguna curación Pa' que no muriera de amor De pena murió Y así se va despidiendo el repunte en la tarde Y empezamos a buscar el cierre con ayer zapateo Saluditos para el suyo y para el nadie Hacia por el aguante, mis amores Para todas las bandas de las paisanas Nueva Marte, viejo Y para alto que está presente en la tarde Para la gente de Trinelo Sante, fuerte, zapata y viejo Baile Magalí, baile No, por favor Continuamos Y esto no para y esto sigue, 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 sigue Como quisiera ser dueño del amor La gente de Trinelo Sante, que la tercera La tercera mata, la tercera termina Su lina sufría, como yo sufrido Como quisiera ser dueño del amor Temártelo y me puedo dar un beso Tenerte a mi lado Con todas las ciencias por el espíritu Más allá del cielo Sé que por ser pobre tengo todo el precio No tengo el dinero que lo compro a todos Ojalá en mi vida Encuentra ese loro que te hace más Y como a ti te quiero Y lo no se acaba El alma no muere Ay, 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 cariño Como me hace falta Que el ayer no mata Ayer no termina Sufrirá su vida Como yo sufriré Continuamos Achas, achas, achas Conejito, conejito A cosquillarse, a cosquillarse Dale, 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 dale A no quitarse, viejo Mueva, mueva Repunta y tato y vieja Sobaquea la cosa Y lo bailan Y lo bailan No te quebras nada de mí Suena bonito, chuchu, suena A los primos que se vayan acercándome Que el recorte se termina Y a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Bailar, a bailar ¡Vueltita! Y a mover la sobaquera Y a no aflojarme Revequeando, revequeando De joven Revequearle, nani Para eso sí Te tengo fe Con mi reto Y se las estás echando De apuñado Conejito Y esto es el rejunte, gente Esto es el rejunte Y nos vamos, nos vamos Hasta la vuelta, paisanos Muchísimas gracias y hasta siempre